Riot Games, este parche 13.5 de League of Legends ha hecho cambios al precio de los campeones como ya se había anunciado Y el día de hoy, pues te voy a traer una lista con todos los cambios y algunos otros puntos super importantes a tener en cuenta Buenas buenas, yo soy iStar74 y sin más preámbulo, comencemos A ver, lo primero que tengo que tener en cuenta es de que te voy a traer aquí una lista de campeones Estoy sacando esta lista directamente de la wiki oficial de League of Legends También te voy a dejar el enlace en la descripción por si quieres echarle una revisada por ti mismo Y vamos a comenzar Lo primero, el primer tier con el que nos encontramos es el tier de 450 de esencia azul que también es 260 de RP Que bueno, quien en su sano juicio compra campeones con RP, nadie, o sea, XD De igual forma, estos son los campeones que tienen un costo de 450 de esencia azul ¿Qué campeones se encuentran en este tier? Según Riot Games en este tier pusieron los campeones más sencillos de usar Campeones que sean muy fáciles de aprender para aquellos jugadores que son nuevos y que quieren comenzar pues a ganar partidas Campeones que son sencillos de ejecutar en todos sus aspectos Y así pues aquellos jugadores que llevan bastante poquito en el juego puedan aprender a jugarlos mejor, puedan aprender a ganar mejor Esto es súper importante porque muchas veces uno lo que hacía cuando estaba nuevo era comprar varios campeones para tenerlos suficientes para poder entrar a clasificatorias Me acuerdo que nosotros lo hicimos eso con un amigo porque no sabemos bien que eran las clasificatorias Entonces lo que hicimos fue comprar campeones baratos, campeones de 450 Entonces pues por esto para... Riot creo que es consciente de esto Entonces ¿Qué hacen? Pues ponen esto para que de esa forma aquellos que quieren jugar campeones o que quieren tener varios campeones desde un comienzo Pues puedan tener un arsenal, un acceso de campeones bastante sencillitos para comenzar a jugar Vamos a ver la lista sin más preámbulo Tenemos de entrada a Mumu, Annie, Ash, Brant, Katelyn, Darius, Diana, Dr. Mundo, Garen, Leona, Lutz, Malphite, Master G, Miss Fortune, Nunu y Willum, Poppy, Sejuani, Sivir, Zona, Soraka, Timo, Warwick y Yumi Todos como pudiste darte cuenta son campeones bastante sencillitos y que vienen muy bien para comenzar en especial en su rol Por ejemplo Warwick es uno de los campeones que yo más recomiendo para aquellos que quieren comenzar a jugar jungla Lo mismo podríamos decir de campeones como Master G o Miss Fortune que es un campeón muy bueno para aquellos que quieren comenzar a jugar AD Carry Son campeones que son muy buenos para llevarnos de la mano a lo largo que comenzamos el juego Y no solo eso sino que también encontramos campeones, por un lado campeones super sencillos, super noob chants como son Diana, Lutz y Yumi Y encontramos campeones que siguen siendo sencillos pero que suelen tener un poquito de chicha O sea como que se tiene también en cuenta como campeones que son también fáciles pero como que tienen sus pequeñas micro mecánicas Como puede ser el caso de Poppy con su pasiva, Sejuani con su E y Soraka con la combinación de Soku y W O sea no son simplemente campeones nu, campeones de una tecla sino son campeones Que sean sencillos de usar en todos sus aspectos y que tengas que, y que puedas aprender a jugar fácilmente Vamos con el segundo tier y aquí es donde comienzan los problemas ya que Riot dijo, lo voy a leer textualmente, como lo dice Campeones un poco más complejos que los de nivel más bajo, ojito aquí un poco más complejos Pero que siguen siendo accesibles para los jugadores interesados Tendrán momentos de habilidad menos definidos en sus patrones de juego pero mantendrán bases de habilidad razonables Y han demostrado ser favoritos de los fans Ok, con esto que nos están diciendo campeones que sean más sencillos, perdón, más complejos que los campeones del tier anterior Pero que sean igual de accesibles En otras palabras campeones que no sean difíciles pero que tampoco sean fáciles Campeones en un estado normal según lo que nos dicen Pero a mi se me hace que esta lista la hicieron con las patas La primera parte, el primer tier estuvo muy bien hecho, está muy bien pensado en todos sus aspectos Pero es en este segundo que encontramos ¿Y por qué digo esto? Puesto a que yo no entiendo en qué universo a alguien se le ocurrió decir que Mordekaiser Sí, el campeón de Mordekaiser tiene el mismo nivel de dificultad o está en el mismo tier de dificultad que Lissian ¿Rayut? O sea, ¿por qué pondrían a Mordekaiser y Lissian en el mismo tier de dificultad? Yo creo que más lo que hicieron con esto fue agarrar ciertos campeones más complejos Y agregar otros campeones más viejos Porque si no, no encuentro ninguna lógica a que Lissian y Mordekaiser estén en el mismo tier de habilidad Así que vamos a ver la lista sin más Tenemos alistar Esos son los campeones de 1350 esencias azules O 585 RP Y aquí ya vamos con el siguiente tier Este es el penúltimo tier, si mal no estoy ¿Qué dice? Campeones que tienen un nivel más alto de dificultad o especialización en su jugabilidad A menudo tendrán curvas de aprendizaje más pronunciadas antes de empezar a ganar partidas de forma más constante con ellos O sea, campeones que tienen más como una especie de nicho Campeones que tienen un estilo de juego muy marcado y que es bastante complicado pues Jugar de forma normal a los otros O sea, son campeones que tienen como ese estilo de juego propio y diferente al de los demás ¿Qué pasa? Pues de que lo mismo digo, o sea, no entiendo por qué dejan a estos campeones aquí Por ejemplo, Lissian debería haber estado en este tier Pero bueno, vamos a ver qué campeones son los que nos encontramos en este tier Que son los campeones de 3150 esencia azul o 790 de RP Tenemos a Pues como te lo oigo, o sea, como lo dijo Riot Son campeones que tienen como una especie de jugabilidad más distintiva al resto El siguiente tier es este tier único que el Jhin a partir de este parche va a costar 4.444 esencias azules Así, por la cara Súper sublime O sea, estoy seguro, bueno, estoy seguro o no Todos sabemos de que esto lo hicieron por el meme Por lo del sublime, por qué Jhin, que los 4s y todo eso Y me parece un detalle bastante curioso y bastante bueno por parte de Riot O sea, es un detalle que no afecta en nada, es súper tonto Pero es de esos detallitos que uno dice como Está bien, está chido Entonces por eso Jhin, el virtuoso, está a 4.444 esencia azul Ahora vamos con el siguiente tier En este tier no hay nada en específico Literalmente dice La mayoría de los campeones habitan este nivel ¿Qué querrá decir algo con esto? Pues de que lo más posible es de que sean campeones O que llevan muy poco tiempo de haber salido O que no tienen una especialización como tal Porque realmente se me hace un poco extraño este tier Pero pues ahora viendo que son los más caros y todo eso Yo creo que lo que quieren hacer con este tier es campeones O que hayan recibido cambios hace poco O que hayan salido hace poco relativamente hablando Recordemos que el antiguo sistema de esencia azul Era los campeones de este tier No, los campeones de 6.300 Son los campeones que habían salido en las dos últimas temporadas Así que vamos a ver Los campeones que se encuentran aquí A 4.800 de esencia azul son Atrox, Akshan, Aphelios, Aurelion Sol, Azir, Bardo, Camille, Cassiopeia, Draven, Elise, Fiora, Gnar, Graves, Wend, Hecarim, Ivern Jace, Kallista, Kale, Kennen, Cassiopeia, Kindred, Klet, Kogmaw, Lilia, Lissandra, Lulu, Malsahar, Maokai, Nautilus, Nico, Orianna, Orn, Kiana, Quinn, Rakan, Rekhzai, Rail, Renekton, Rengar, Riven, Rambol, Ryze, Sinch, Skarner, Tankench, Taliyah, Twisted Fate, Varus, Velcos, Viego, Zaya, Zag, Six, Zoe, Velvet Ah no me entienden, y Zoe, y Zoe Velvet ya entra en la siguiente Ahora que lo pienso realmente no es tanto así Yo creo que realmente lo que quisieron hacer con este tier fue dejar campeones como más estandarizados Y porque vemos campeones que son complicados de usar Como por ejemplo es el caso de Aphelios Y vemos campeones que no son muy complicados de usar Y que varias personas podrían aprender a jugar fácilmente Como Hecarim Hecarim no es un campeón complicado de usar como tal Lo mismo Kale, lo mismo Kennen Y después encontramos campeones como Ivern en el mismo tier Así que creo que lo que han querido hacer con esto es como no mantener No dejar a sus campeones tan especializados Sino más bien dejar como una lista de campeones más Estándar, por así decirlo Porque realmente es un poco raro Porque al inicio pensé que era lo de esto, lo de las temporadas Pero cuando leí Lulu Yo digo, pero si Lulu lleva más años en el juego de lo que yo llevo jugando Entonces como... Bueno, debe tener sus pequeños detalles No sé cómo habrán elegido esta lista de campeones los de Riot Games Pero se ve bastante interesante Ahora vamos con otro tier Que ya sería prácticamente el último tier Que son los campeones de 6300 CRP Exactamente dice Los campeones que se lanzaron en las últimas dos temporadas Después pasaran el nivel de arriba tras el inicio de la siguiente temporada Ah, ok O sea, lo que estaba diciendo O sea, los campeones que se lanzaron en las dos últimas temporadas Van a entrar aquí Sin importar si son difíciles, fáciles o muy complicados Van a entrar aquí Pues porque son como la novedad Entonces Riot pues tiene que vender los más caros Estos valen 6300 de RP Y 975 de... Perdón, perdón, perdón 6300 de RP ya, me flipé 975 de RP Y 6300 de Esencia Azul Vamos a ver los campeones Que son prácticamente los más nuevos Tenemos a Velvet Casante Nila Renata Y Seri O sea, los campeones de los últimos dos años Del 2020 No, del último año Del año pasado Del 2022 Campeones del 2021 No están Entonces están los campeones del 2022 Y probablemente Milio O Milio No sé cómo se llame Que es el campeón Que va a salir pronto Entra a este tier Después de dos semanas ¿Por qué? Porque los de Reddit dijeron Que los campeones que se hayan lanzado En la última semana Van a costar 7800 de Esencia Azul Por lo que es la novedad Entonces pues obviamente Lo venden más caro Entonces cuando Milio salga Va a valer 7800 de Esencia Azul A la semana Va a bajar a 6300 de Esencia Azul Y va a ser el primer campeón nuevo En entrar a esta lista Bueno, esto es como súper importante Tenerlo en cuenta Pero ¿Cuál era el otro punto yo Importante que iba a decir? Lo primero es que si tú eres un jugador Que lleva poco jugando Te recomiendo que comiences comprando Y dándole una oportunidad A los campeones del primer tier Los campeones de 450 de Esencia Azul Ya que de estos Vas a encontrar Bastantes cositas interesantes Y vas a comenzar A aprender a jugar Diferentes estilos de juego Porque no son Todos no son campeones De un solo click Como lo dije Por ejemplo Tenemos de Juani Que tiene su propio estilo De juego especializado Y ahora El punto importante Del que les hablé al inicio Es Que no se han actualizado Los fragmentos De campeones No sé Que pasa con Riot Porque realmente Yo soy una persona Hiper Ahorrativa Y tengo como 2000 fragmentos De campeones Diferentes Entonces ¿Qué pasa? Pues decidí Para este video Abrir mi cuenta Para revisar Naturalmente Cuando tú le das click Derecho Te van a aparecer Pues desencantar O mejorar a campeón Permanente Lo normal Pero ¿Qué pasa? No han actualizado Los precios De los campeones Por ejemplo Aphelios Aquí dice que vale 6300 Aphelios Aquí está costando 4800 Me parece haberlo visto Que cuesta 4800 Si mira Aphelios 4800 Aquí en el fragmento Sigue valiendo 6300 Y me siguen cobrando Bastante Por mejorar A campeón Permanente Lo mismo Pero a la inversa Pasa con Kale Kale le está costando 4800 Pero me la están dando En desencantar Por solo 90 Esencia azul ¿Qué pasa? No sé si es porque Tengo estos fragmentos Desde quien sabe cuándo Los tengo ahí Desde hace mucho tiempo Entonces pues Riot no me ha querido Actualizar los precios Y probablemente a ninguno O Riot no se ha dado cuenta Que los fragmentos También son una fuente De esencia azul Y todo eso Entonces Se las ha olvidado Actualizarlos Realmente no sé Esperemos de que pronto Se den cuenta de esto Y ya vuelvan a Actualizar los precios De los campeones Por ahora Te recomiendo Que no encantes Ni desencantes Ningún campeón Con fragmentos Que en mi caso Yo ya lo hice Ya troleé Pero bueno Te recomiendo Que no lo hagas Porque de esa forma Vas a esto Mira Sejuani Sejuani está en 4800 Y ahorita estábamos viendo Que en la lista Parecía que valía 450 Esencia azul Así que Ojito con los Framientos de campeón No sé si eso Pasará en otros servidores Al menos en LAN Me pasa Entonces no Pues nada Esperaba que Riot Se dé cuenta Y que nos arregle esto O que nos dé información O que nos diga Qué onda está pasando Porque A mí Si me saca un poquito De De mis cabales Porque no tengo Ni idea Realmente yo me quedé Como un poquito Cuando me entere Esto Ahora sí Si eres un jugador Nuevo en League of Legends Y quieres conocer Muchas más guías Especializadas para ti Dale a la lista De reproducción Que te aparece en pantalla Si a cambio También quieres Conocer los cambios Del último parche De League of Legends Dale al video Que te está apareciendo En pantalla En estos momentos Sin más que decir Les hablo de Star74 Dale like Y suscríbete para más Bye bye